Y Razabal sale por derecha otra vez. Se mueve Federico Rodríguez, se mueve Neri, se mueve Cajorda. La pelota llegaba para el peto, pero menos atento. Cierra los caminos y deja para el cachete, Sarabia para Ramos. Ramos y el pelotazo, que corre Alonso, que corre Alonso, que gana Alonso y se la lleva Alonso. Máximo por izquierda desde la Pizorno. En el área Alonso, levanta la cabeza, la pide por adentro, Sarabia, 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 Sarabia. Gol, cachete, gol de Peñarol, el cachete, Rodrigo Sarabia. 41 del segundo tiempo, Peñarol 3, Albion 1, aparición número 6. Define y define muy bien. El pelotazo es largo y hay un mérito muy grande de Alonso, que entró bien en el partido. Gana, anticipa, pone la cabeza y la juega en largo. Él mismo va por la pelota, él mismo se elabora la jugada. Amaga para un lado, amaga para el otro, Pizorno no puede tocarlo, ya está en el área. Y la mete en el único hueco que quedaba. ¿Para qué? Para que Sarabia, que había acompañado la jugada, para que Sarabia, que había llegado suelto y libre. Gracias. 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 Gracias.